Quédate del otro lado, seguí disfrutando de la siguiente nota en estilo propio. La diseñadora de interiores Silvina Zucar desarrolló un proyecto de remodelación de dos cuartos infantiles en una vivienda familiar. La búsqueda estuvo orientada a imprimir la identidad de sus usuarios, optimizando las posibilidades del espacio con decisiones funcionales. Por otro lado, convirtió un ambiente sin uso en un living comedor con sala integrada. Tres hermanos, dos nenas y un varón, este con exclusividad, las nenas con dormitorio compartido. El gran desafío de este último cuarto fue plantear privacidad para cada una, así prescindir de un espacio común. En el centro del dormitorio se ubicó un mueble laqueado blanco con estanterías que divide y delimita el sector para cada hermana. Para otorgarle uniformidad al ambiente sin evidenciar la diferencia de edad entre ambas, se utilizaron géneros textiles con diseño femenino, flores, rayas, lunares, en tonos claros y pasteles, también aplicados en la pintura de las camas y paredes y en las alfombras circulares. Sobre estas se puede ver un jardín con flores y árboles pintados y detalles en MDF que recorren toda la habitación. La iluminación es provista por artefactos con dicroicas embutidas. El protagonismo de la habitación del varón reside en la cama que se encuentra ubicada en el centro de la misma, enmarcada por un mueble que posee estanterías hasta el cielo raso y dos mesas de luz laterales. Si bien el ambiente no posee demasiada amplitud, la integración de la cama al mueble otorga espacio de circulación y comodidad. Los motivos textiles usados en cortinas y almohadones determinaron la paleta cromática para el resto de la habitación, rojo, blanco, celeste y azul. El placar existente fue intervenido con números MDF pintados con las tonalidades de la habitación. La iluminación general fue resuelta con dicroicas cardánicas y la puntual sobre la cama, con tres pantallas colgantes revestidas con el género usado en el resto de la habitación. ¡Suscríbete al canal!